¿Cómo están todas mis papis? No sé qué estoy hablando, sí, pero es que soy bien propapapapapapapapapapapapa Y mi directo está inactivo, inactivo, inactivo ¿Quién sabe por qué estoy así? ¿Qué quieres? ¿Quién sabe por qué estoy así? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, chiles? Voy a mandarme un mensaje a mí mismo Me di a mi propia night... Voy a pasar el directo de este tío A mí no, Cris A mí no... Ponele que estoy en directo Ya, ahora le falta un arma a Felipe Ahora le falta un arma a Felipe Ya, pues bueno... ¡Dómen esto! ¡Dómen esto! ¡Rápido! Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Voy... Pero... ¿A qué análisis de... de... ¿A Felipe o a mí? ¡Déjame lo voy! ¡No! ¡No, que se le ha un poco! ¡Vámonos mío! 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 Maldito Agus Primero la casa Primero la casita La casa Va a ser así ¿Quién tiene paladrillo? ¿Quién? Ué, pero vengan acá Vengan acá, papu Dime que se me va a hacer pilares Ya, papu Ya Agus, entra, agus, entra, agus, entra Es vértigar ¿Cómo jalamos? No, no, no Víralo, víralo A ver también Víralo, víralo Víralo, víralo Ya, ya, ya No, no, no Espérate No, papu Ya, ya, ya Víralo, 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 papu Víralo, 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 v ¿Qué te pasó, Sosya? ¿De qué tanto de hablar? ¿Te caíste de la silla? Un minuto, papu. 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 Mi celi y mi magenta son soles de pulco. A ver, estoy en directo también. No, no, no lo hagan. ¡Segan tu puta! Estoy en directo yo también. No lo hagan, que lo ven niños. Que lo ven los niños, que lo ven los niños. Que recode, que chucha, weón. No lo hagan, que lo ven los niños. No, 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 espérate, no, espérate. ¿No lo hay? ¡No, recorsado! ¡Ahí va, Chuchito! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal! Eh, Alex, tío, bueno, como... como Pen se llame. Por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, vengan, vengan, síganme, síganme. Síganme, síganme. Ya. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan. Piense para abajo. Felipe, ven conmigo, ven conmigo. Ven conmigo, ven conmigo. Vengan conmigo, regresados del año. Willy, ¿qué haces? Qué bueno, coche. ¡Duelo, duelo, duelo! Felipe, tú, tú, tú eres el ámbito. Y a cero, a cero. Si nos disparan, nos vamos a la mierda. No, qué verdadero, qué bueno. Están disparando, están disparando, ¿cachai? El fútbol, ¿cuál es? ¡Gol, gol, gol! El fútbol, no me voy a tirar. ¿Cuál es ese? Ya. Tú tranquilo, ven, tú tranquilo Ya Ya, ¿cuál, cuál? Te violo, te violo Uy, por acá Al aire, al, 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 al aire Al aire Al aire Sí, sí Airo, airo ¿Qué me da bala de franco? ¡Oh! ¡Tenemos rojo! ¡Qué, qué, pero! ¡Oh! ¡Mira! ¡La suerte que tenemos! ¡¿Mi amor?! ¡Ochi, tu madre! ¡Lo mato, la mato, lo mato, lo mato! Yo lo mato, yo lo mato Tú tranquilo ¡Sécalo, Felipe, Felipe, Felipe! ¡Mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Cuidado! ¡Mátalo, Felipe! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Al agro! ¡Cúbrete con el agro! ¡No, no me revivas! ¡No me revivas! ¡Construyan, construyan! ¡Pero por eso les pasa! Ya. Ya, pero ¿quién me da algo? Bueno, ¿qué? Necesito balas de franco. ¿Quién me da balas de franco? Ya, la ocupamos. ¿Quién tiene balas de franco? ¡No, no! ¡Por acá, por acá! ¡Por acá, por acá! ¡Escóndete, escóndete! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por acá! ¡Yo la mato, yo la mato, yo la mato! ¡Confíen en mí, confíen en mí! ¡No, tú, tranquilo! ¡Tú, tranquilo! ¡Lo estás haciendo por su bien! ¡No! ¡Vamos, veamos! ¡Veamos! ¡Veamos! Vamos, vamos, vamos. ¡No, no, señor! ¡Alexis! ¡Alexis, cósmale! Si lo hacen memeo! ¡Si lo hacen memeo! ¡Si lo hacen memeo! ¡Si lo hacen memeo! ¡Ecuentenos! ¡Si! ¡Pmark! ¡Ah, Dios mío, es tu madre! ¡Ay, amén! Muy bien, ¿qué partida más pro la cacharon? Ya, pero, ¿qué va a ser la prostitutoria? Yo tampoco. A ver, es que la tengo que hacer mujer. Veamos. No, no, no. Ya, ¿qué más a la prostituta? ¿Y a quién es mujer? Yo soy hombre. Agustín. Es Agustín, Agustín. Es Agustín. Aquí tengo dos personas. Ya. Voy a ver qué están votando en mi fecha directo. Un like. Wey, wey, andan al directo de este brother. Pero coche, no, no, avísenme, recurriado. No. Weón. Puta, se me dio que la tengo una bebé compartida. Puta, la voy a hacer que la acabe. No soy weón. Y ahí. Wey, wey, wey. Discuidí con que, ¿cierto? Wey. 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 Eh, cabrón. Dámela, 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 dámela. 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 Dámela, porfa. Güey, ya, po. El arma, el arma. El arma. Un arma. Un arma, güey, un arma. No lo rompan, no rompan esto. Que alguien encre, que alguien encre, porfa, que alguien encre. No lo rompan. ¡Rivi, van a los corredores, renuevelo! Protéjame, protéjame. Protéjame, protéjame, que no estoy reviviendo. ¡La oje! ¡La reviva! ¡Nurre! ¿Yamine? ¿Quién estáis? ¡Abajo hay, apodito! ¡Logi! ¡Ah! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Corre, corre, corre! ¡Puta la hueva! ¡Dete aquí! ¡Puta la hueva! ¡Wey! Aúto suscríbete a mi canal que quiero tener 100 ¡Puta la hueva! ¡Puta la hueva! ¡Puta la hueva! ¡Prera chica hueón! ¡Puta la hueva! ¡Gracias!